Los fotomontajes de Lola Álvarez Bravo pueden proyectar la dinámica citadina propia de un México moderno, es decir que este patrón de comportamiento urbano puede trasladarse a la época actual. La ciudad de 1936 tiene las raíces estéticas de un monstruo, por lo mismo no es tan difícil hallar semejanzas o vincularnos con los fotomontajes o fotografías de antes. Las ciudades prometen aquello que se esconde, lo demás no habita dentro de ella, porque en la ciudad permanecemos ocultos a pesar de que caiga la luz, a pesar de que seamos dibujados con luz, seamos fotografiados en esta oscuridad imprecisa, aunque transitemos por las calles a pesar de lo que sentimos, a pesar de que nos mata. Para ella, siempre permaneceremos escondidos, porque la ciudad es, en tanto que le somos invisibles. El fotomontaje es un conjunto de fragmentos y recortes de imágenes, que antes solían configurar una representación total. La clave está en el concepto mismo de montaje. ¿Qué es lo que le permite al montaje hablarnos en otra lengua? El tiempo. Es un juego perverso entre el ruido y el silencio. Entre lo que se asoma y lo que se esconde. El tiempo mismo es un montaje, porque es tan distinto como transcurre en las ciudades que en el campo. El tiempo es uno estirado, o torcido, y al fin y al cabo incompleto. El tiempo es uno estirado, o torcido, y al cabo, y al cabo. Y al rato otra vez. Esta dinámica puede entenderse de forma muy simple. Despertar, trasladarse, aguantar, sobrevivir, regresar, dormir. Se trata de un comportamiento cíclico, cada vez más igual y cada vez con mayor debilidad para soportarlo. Música Incorporamos lo que consideramos importante. Aquí es donde se ve el fragmento, lo incompleto de eso que entendemos como entero. Porque cada vez somos más pequeños, tan pequeños, al grado de que no nos alcanzamos a ver. Aún siendo multitud, aún siendo miles o veinte millones de ciudadanos. Siendo todos, estamos siendo nada. Lo importante, siempre estar en completo de alguna forma. Música 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 Música